El jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, el almirante José Cueto Acerbi, quien ha destacado la gran capacidad que tienen los miembros de las tres instituciones castrenses, la Marina de Guerra del Perú, el Ejército Peruano y la Fuerza Aérea, indicando también no sólo la labor de proteger la soberanía, nuestro territorio, y luchar contra cualquier amenaza que tenga nuestro país, sino también la labor incansable que realizan de apoyo social en las zonas más alejadas del país, igual forma el apoyo que brindan las tres instituciones castrenses en momentos que la naturaleza castiga nuestro territorio, eventualidades como desastres naturales. Y destacando también la labor que tienen los miembros de las Fuerzas Armadas en llevar ayuda y apoyo a los puntos más lejanos de nuestro país. A continuación entonces, el ministro de Defensa, Pedro Cateriano Bellido, va a proceder a dar lectura a la proclama de estilo por el Día de las Fuerzas Armadas. Es parte del protocolo de esta ceremonia donde se celebra el Día de las Fuerzas Armadas en homenaje a la Virgen de la Merced. Escuchemos las palabras del ministro de Defensa. Doctor César San Martín, presidente del Poder Judicial. Doctor Juan Jiménez, mayor, presidente del Consejo de Ministros. Doctor Ernesto Álvarez, presidente del Tribunal Constitucional. Doctor José Peléas Bardales, fiscal de la Nación. Señores congresistas de la República. Señores ministros de Estado. Señora Susana Villarán de la Puente, alcaldesa de la ciudad. Señor almirante José Cueto Acerbi, jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Señores comandantes generales de las instituciones armadas y director general de la Policía Nacional. Señores oficiales generales y almirantes. Señores oficiales superiores y subalternos. Damas y caballeros cadetes de las escuelas de formación de oficiales. Señores técnicos, suboficiales y oficiales de mar. Señoritas y señores alumnos de las escuelas de formación de suboficiales y oficiales de mar. Personal de tropa de las instituciones armadas. Distinguidos invitados. Señoras y señores. ¡Armamiento! ¡Descanso! ¡Descanso! En este nuevo aniversario, me es grato rendir un sentido homenaje a las Fuerzas Armadas y a cada uno de sus integrantes por el valioso servicio que brindan a la Nación en el proceso de pacificación interna y en la defensa de la soberanía e integridad de nuestro territorio. Es preciso resaltar en este día la contribución patriótica de la institución de las Fuerzas Armadas en el desarrollo del país, así como las enormes cuotas de entrega y sacrificio personal que sus miembros despliegan en cada acción, sobre todo en los lugares más apartados de nuestro querido país. Las Fuerzas Armadas son garantes del orden democrático y la paz. En ese sentido, la lealtad que tributan al Presidente de la República como su Jefe Supremo constituye al mismo tiempo un firme compromiso con la vigencia y defensa de la democracia. Como lo he señalado en otras ocasiones, es de vital importancia que esta convicción esté dentro del corazón de cada soldado, del Ejército, de la Marina y la Fuerza Aérea. De este modo, no sólo cumplirán a cabalidad la misión encomendada, sino que enaltecerán su desempeño. Es en democracia que las sociedades prosperan. Es en medio de una cultura de libertades políticas y económicas que los ciudadanos alcanzamos niveles de bienestar. Y es en este mismo contexto que las Fuerzas Armadas ven cumplida la legítima aspiración de modernizarse y cooperar activamente con el progreso nacional. Pero somos conscientes de que en el orden democrático existen enemigos que debemos combatir con valentía, pero dentro de los cauces de la Constitución y de la ley. Y en ese terreno, las Fuerzas Armadas cumplen un rol preponderante, enfrentando valerosamente el terror que las huestes criminales intentan sembrar y seminar en el interior del país. Es justo reiterar, en una fecha tan importante como esta, el apoyo pleno y el compromiso del Gobierno del Presidente de la República, Ollantumala, a las Fuerzas Armadas, en el cumplimiento de la misión de enfrentar y derrotar el terrorismo. A ella deben sumarse otros sectores e instituciones nacionales, porque la pacificación no es labor únicamente castrense, pero el componente táctico-militar sin duda es imprescindible. Consciente de ello, el Gobierno apuesta por potenciar las tareas de inteligencia y de dotar a las Fuerzas Armadas de los recursos necesarios para tener éxito en su compleja y a veces incomprendida misión, que es a su vez el éxito del país entero. Tal como lo expresé en mi primera visita como Ministro de Defensa al Braem, nuestros combatientes en esta zona del país son verdaderos héroes anónimos, y a ellos, todos los peruanos debemos respeto y gratitud por su sacrificado y heroico servicio a la patria. Quiero reiterarles mi reconocimiento en este nuevo aniversario de las Fuerzas Armadas y hacerlo extensivo a todos sus integrantes. Son ustedes un ejemplo y una viva expresión de patriotismo que sigue la tradición de Francisco Boloñesi, Miguel Grau y José Abelardo Quiñones. ¡Vivan las Fuerzas Armadas! ¡Viva el Perú! ¡Viva el Perú! ¡Viva el Perú! Ha sido entonces el discurso del Ministro de Defensa, Pedro Cateriano Bellido, quien se ha dirigido a todos los miembros de las Fuerzas Armadas y a todos los invitados de honor a esta ceremonia que se desarrolla en el Cuartel General del Ejército, ubicado en el distrito de San Borja. El Ministro de Defensa ha reconocido y ha pedido especial reconocimiento a aquellos miembros de las Fuerzas Armadas quienes cumplen labor en el BRAEN, quienes día a día trabajan por la pacificación en esta zona del país. del señor Ollanta Humala Tazo, Presidente Constitucional de la República. ¡Adorpamiento! ¡Atención! El Presidente de la República, Ollanta Humala Tazo, se va a dirigir a todos los miembros de las Fuerzas Armadas desde su ubicación de honor en el estrado principal.